¡Suscríbete! Voy a rifar mi corazón, subastándolo, ofreciéndolo voy No quiero dejarlo solito, de amor tan pobrecito Quiero a alguien que sepa amar Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Ahora hondo a buscar No me interesa la riqueza, no me importa la pobreza Quiero a alguien que sepa amar Voy a rifar mi corazón, subastándolo, ofreciéndolo Yo voy Voy a rifar mi corazón, ofreciéndolo, un amor, cariño y pan Voy a rifar mi corazón, subastándolo, un amor, cariño y pan Subastándolo, subastándolo, ofreciéndolo voy No quiero dejarlo solito, de amor tan pobrecito Quiero a alguien que sepa amar Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Ahora hondo a buscar No me interesa la riqueza, no me importa la pobreza Quiero a alguien que sepa amar Voy a rifar mi corazón, subastándolo, ofreciéndolo, un amor, cariño y pan Voy a rifar mi corazón, subastándolo, vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón, subastándolo, un amor, cariño y pan Voy a rifar mi corazón, subastándolo, un amor, cariño y pan Voy a rifar mi corazón, subastándolo, un amor, cariño y pan